qué importante es recordar fechas el 21 de marzo de 1806 nace benito juárez era de origen zapoteco de la sierra norte o venezol como se llaman a sí mismos junto con el pueblo mexicano venció a los más grandes enemigos y nunca perdió la humildad supo organizar la lucha para derrotar al imperio francés y a su ejército el más grande y poderoso del mundo la clave del verdadero éxito está en la humildad quien sabe ser humilde seguirá creciendo sin necesidad de tener que humillar a otros y pasar por encima de sus compañeros benito juárez es un ejemplo de resistencia y de victoria él murió invicto se le reconoce con amor y con muchísimo cariño no